Una cosa, les digo una cosita, tenés un alfaquete pa' hoy. Gracias a Marcelo Limpino. Señoras y señores, pasó el hip hop por aquí. Sí. Hipoficiado por nuestra gente amiga de Farc. Sí, Farmacity. Hoy, ¿cuál será el nuevo desafío? Ultra televisivo del hombre chasco contando sus cuentos. Solo dice el programa que nutre a todos los programas, inclusive a este. Sí. Semana terrible con sentencia. Con cenar ante videoclip. Exactamente, los videoclips. No, la sentencia del merengue fue realmente terrible. La vimos hasta el final. Medea, discusiones, llantos, el llanto de Denise. Todo esto en el resumen como solamente Ideas del Sur lo puede hacer. Este es el resumen de la semana según... La cocina del show, mirá. Salud y que nos invitó a ver a Calle 13, ahí al festival. Todo el mundo y acá, en Minuto Nomás, nos vestimos de hip hop, señoras y señores, claro que sí. Y este momento del hip hop en la cocina del show, momento esperadísimo del hip hop en la cocina. Oh, yeah. Por nuestra gente, amiga de... Claro Hogar. Claro que sí, ¿conocés el Claro Hogar? Ah, no. Es un teléfono de tercera generación que permite que tengas teléfono. Ay, qué lindo. Cantándole a Nati Kerlin. Y también está subido el audio verdadero de Zulo cantando. Muy bien, muchas gracias, Mari. ¿Cómo quedó, eh? Te amo. Ahora sí. Vamos, ahí está. Ahora sí. Pasamos del momento romántico al momento. Oh, yeah. Uno, dos, tres, entra. Ahora el tema del hip hop. A la una, a las dos y a las tres. ¿A las tres, man? ¡Uh! ¡Peraco da! ¡Claro que sí! ¡Qué linda que estás! Vos también estás hermosa. Parecés un nene de 15. Y vos parecés una nena de 21. Soy de 21, los acabo de cumplir. Por favor. Ay, sí. Mirá qué lindas zapas que tengo hoy. No estoy re hip hopera. Está muy hip hopera. Muy. Le mandamos un beso grande a Fran Larguía. Que auspice. Le mando un beso enorme a Fran Larguía. Que me dio estas zapas divinas de poni. Toda la ropa que me dio. Espectacular. Yeah. Para el hip hop. Yeah. Ahí está. Vamos. Yo te digo. Sí. Si con ese tacho no clavábamos una calza, ¿no? Flores en la calza. Y despida, Sofía Sámbro. En la cocina del show. Claro que sí. Ahí nomás. Por favor, ese es el plano, Luis. Claro que sí. Sofía Sámbro, la mujer más linda de este país. Conduce a la cocina del show. Tenemos. Ojo, no te portes mal. Arranca el hip hop. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. Yeah. Y cinco tachos. Cinco tachos. Claro que sí. Ahora sí, nos metemos en el campeonato. Micrófono de mano, please. Claro que sí. Thank you. El campeonato argentino de hip hop que está levantando una polvarela. La final. La final ya casi confirmado. Va a ser al aire libre. Va a estar muy peleado porque te digo el nivel. Y de noche. Lo vamos a grabar. El nivel de las últimas galas, o sea, de los últimos días que estuvimos acá, realmente fue muy alto. Así que no sé. Estamos, tenemos auspiciantes. La verdad que están muy entusiasmados porque el nivel, y Lucas me dice que sí. Gente, yo como no sé nada, todo me parece espectacular. Pero me dicen que el nivel que tenemos es muy bueno. Spam. Yo le digo una cosita. Ahora sí, nos vamos a meter en lo que es el wave, el slam. Esa frase. Ahora sí. Nos metemos en el campeonato argentino de hip hop. El ganador de hoy. El ganador de hoy. Un aplauso grande. Ah, no. Se lleva un mini componente Phillips de mini cuota Ribeiro. Muchas gracias, mini cuota Ribeiro, por auspiciar. Así es. Este día de hoy. Y el que gana pasará a la final. Primero vamos a hacer una semifinal, me dice Manuel. Tres semifinales. Tres semifinales y de ahí se pasa a la final. Y una final. Muy bien. Ahora sí. Primero que nada voy a presentar al jurado del día de hoy. Jurado de lujo, eh. El jurado de lujo que tenemos en el hip hop. Somos en la cocina del show. Y la gente lo marca, eh. La gente lo marca en el Twitter mío, en el Twitter de la cocina. Sí. Así es. Tira muy buena onda para los jurados. Fuerte el aplauso. La Fergie argentina, podríamos decir que. A las letistas de Lero Smith. No, lo tiro. A lo mejor viene. Y después, presidiendo este jurado. Por favor, por favor. El hip hop, su cara, su cola es un hip hop. Con nosotros, Marcelo. Irippin. Ahí nomás. Por favor, ese es el.